Manuel decide organizar una ceremonia para formalizar su amor por Hannah y declararlo públicamente. Aunque esta intención se considera un paso para fortalecer su vínculo, Alonso y Cruz se oponen rotundamente a la idea. Para ellos, que Manuel se case con una sirvienta es una gran amenaza que pone en peligro las tradiciones familiares y su posición social. La determinación de Manuel inquieta a Alonso y Cruz, quienes buscan rápidamente una manera de disuadir a su hijo de esta idea. Mientras tanto, aunque Hannah aprecia el deseo de Manuel de casarse con ella, piensa que aún no es el momento adecuado para dar este paso. En su opinión, organizar una ceremonia cuando su relación todavía no ha sido aceptada por la familia podría generar más tensiones. Tanto para ellos como para la familia de Manuel. Le dice a Manuel que, en cierta medida, comprende las preocupaciones de Alonso y Cruz y que quizá la idea de casarse es algo prematura en medio de tantas tensiones. Esto sorprende a Manuel, ya que no esperaba que Hannah estuviera del lado de su familia en esta cuestión. Manuel propone a Hannah la idea de alejarse del palacio y pasar unos días juntos. Quiere crear un momento especial solo para ellos, lejos de todas las presiones, tensiones familiares y las preocupaciones diarias del palacio. Manuel planea participar en una competencia de aviación en los próximos días y desea que Hannah lo acompañe. Para él, esta aventura representa tanto su pasión como su amor por Hannah y espera poder combinar ambas cosas en este viaje. Al principio, Hannah se muestra reacia a la propuesta de Manuel, temerosa de que su salida del palacio provoque nuevas tensiones familiares y atraiga la atención hacia su relación. Sin embargo, la idea de pasar un tiempo especial con Manuel y estrechar su vínculo la atrae cada vez más. Ver el deseo de Manuel de pasar tiempo a solas con ella le hace sentir valorada y finalmente decide aceptar la propuesta, a pesar de sus temores, ambos sueñan con alejarse de la ciudad y disfrutar de unos días dedicados solo a ellos, en una burbuja lejos de las complicaciones de su vida cotidiana. Curro, con la intención de arreglar su relación con Hannah, decide explicarle por qué reveló a Julia que son hermanos. Curro le explica que consideró necesario incluir a Julia en el secreto para preservar su relación y poder ser honesto con ella. Con esta explicación, espera recuperar la confianza de Hannah y aliviar la tensión entre ellos. Hannah escucha con atención la sinceridad de Curro y entiende sus buenas intenciones y su sentido de lealtad hacia los lazos familiares, lo que permite que entre ellos surja nuevamente una comprensión mutua. Mientras tanto, Catalina aconseja a Martina que intente obtener información de Ayala sobre la repentina partida de Margarita. Expresa sus sospechas de que Ayala puede haber estado involucrado en su salida y que descubrir algunos de sus secretos podría ayudarles a comprender el paradero de Margarita. Martina toma en cuenta el consejo de Catalina y empieza a pensar en cómo podría obtener información de Ayala, aunque es consciente de que desvelar sus secretos no será una tarea fácil. Sin embargo, está decidida a hacer todo lo posible por saber qué ha ocurrido con Margarita. La duquesa de Carril informa a Lope y Vera sobre las sospechas de Lorenzo en torno a ellos. La creciente curiosidad y el interés de Lorenzo se han convertido en una amenaza real para sus secretos. La duquesa de Carril menciona que Lorenzo está tratando de recabar cada vez más información y que está cerca de descubrir la conexión que existe entre ellos. Esto inquieta profundamente a Lope y a Vera, ya que si Lorenzo confirma sus sospechas, sus relaciones y sus posiciones en el palacio podrían estar en peligro. Mientras tanto, el capitán diseña un plan para acorralar a Lope y hacerle confesar la verdad. Preparando una trampa sin que Lope se dé cuenta, el capitán encuentra un pretexto para interrogarlo y espera que la conversación conduzca a que Lope revele su secreto. Intenta que Lope se relaje y baje la guardia durante la charla para que termine por desvelar detalles importantes, aunque Lope sospecha que la conversación no es tan casual como parece, no está seguro de poder salir ileso de la trampa del capitán. Salir bien de esta situación requerirá una gran calma y astucia, de lo contrario, el vínculo entre él y Vera podría quedar al descubierto, llevándolos a una situación irreversible. Mientras prueba su nueva bicicleta, Marcelo llama la atención de la sirvienta Raquel. Raquel se siente atraída por la energía y la confianza de Marcelo al montar en bicicleta y rápidamente inician una conversación amistosa. La atracción entre ellos crece y finalmente se encuentran en un beso inesperado. Sin embargo, este inocente y emocionante momento se interrumpe de manera abrupta cuando Ricardo lo sorprende en plena escena. Pía alerta a Ricardo y Alonso sobre el estado de salud de Rómulo. Explica que la enfermedad de Rómulo ha empeorado considerablemente durante su estancia en la cárcel y que, de continuar allí, su vida corre un serio peligro. Pía insiste en que Rómulo debe salir de prisión y recibir el tratamiento que necesita. Petra, en su búsqueda de información sobre el pasado de la familia de Santos, decide pedir ayuda a Cruz. Le explica la importancia de descubrir los secretos del origen de Santos para ganarse su confianza y le pide colaboración en este asunto. Cruz se muestra cautelosa ante la solicitud de Petra, pero accede a proporcionarle algunas pistas. Con el apoyo de Cruz, Petra refuerza su papel como alguien de confianza para Santos. Petra le asegura a Santos que siempre estará a su lado y que lo acompañará en su viaje para encontrar a su verdadera familia. Le muestra su disposición a guiarlo y ayudarlo en cada paso de su búsqueda de respuestas. Esto hace que Santos confíe cada vez más en Petra y decida mantenerse cerca de ella en su búsqueda de la verdad. La partida secreta de Margarita dejando solo una carta de despedida y sin regresar jamás causa una gran tensión entre el conde Ayala y la familia Luján. Los miembros de la familia, especialmente Martina, sienten una profunda tristeza por la desaparición repentina de su madre y empiezan a sospechar que Ayala está involucrado en el asunto. El pasado de Margarita con el conde Ayala y su comportamiento controlador aumentan las sospechas de Martina. Martina cree que su madre se ha ido del palacio a causa de las amenazas y presiones de Ayala y comienza a sentir una gran ira hacia él. La desaparición de Margarita sin dejar rastro se convierte en un misterio y una fuente de preocupación para los que quedan en el palacio. La posibilidad de que Ayala esté implicado en este incidente provoca una gran reacción en la familia Luján, mientras que Martina se propone descubrir qué le ha sucedido a su madre. Este suceso no sólo crea una tensión entre Martina y Ayala, sino también una desconfianza permanente entre la familia Luján y el conde Ayala. Martina expresa su enojo hacia Ayala en cada oportunidad y se compromete a hacer todo lo posible por averiguar el paradero de Margarita. A pesar de los obstáculos, Manuel y Jana deciden participar juntos en la competición. Para ambos, este no es sólo una aventura, sino también una oportunidad de vivir su amor en libertad. Sin embargo, sus planes no pasan desapercibidos en el palacio. Petra informa rápidamente a Cruz sobre los planes de Manuel y Jana para la competición. Al enterarse, Cruz se enfurece y decide actuar de inmediato. Su intención es arruinar el tiempo que Manuel y Jana planean pasar juntos y debilitar el vínculo entre ellos. A pesar de la intervención de Petra y los intentos de Cruz, sus planes fracasan esta vez. Manuel y Jana logran superar todos los obstáculos y dejan atrás las medidas que Cruz ha tomado en su contra. Su fuerte vínculo y determinación para participar en la competición desbaratan los planes de Cruz. La pareja disfruta de una experiencia única y libre, lejos de las presiones, esta situación deja decepcionados a Cruz y Petra, mientras que para Manuel y Jana representa un momento de triunfo. Ahora entienden que a pesar de las presiones de Cruz, están dispuestos a enfrentar cualquier dificultad para vivir su amor en libertad. Rómulo, debilitado día a día en la prisión, experimenta un rápido deterioro de su salud. El sargento Burdina observa cómo Rómulo se esfuerza físicamente y se da cuenta de que la enfermedad ha avanzado considerablemente. La expresión cansada en su rostro, sus movimientos lentos y su palidez son señales evidentes de su condición. Aunque Burdina, como oficial, se siente afectado, la ley y su deber le impiden intervenir y hacer algo por él, Simona y Candela quedan en shock cuando se enteran de que María Fernández está considerando separarse de Salvador. Las cocineras, quienes han sido testigos del vínculo y amor que María y Salvador se tienen, piensan que esta separación sería devastadora para ambos. Su relación ha sido una fuente de esperanza y belleza en el palacio, por lo que deciden actuar para evitar la ruptura. Simona y Candela animan a María Fernández a recordar el valor de Salvador en su vida y a reflexionar sobre el vínculo que tienen. Le recuerdan que los problemas y desafíos se pueden superar en una relación llena de amor, alentándola a considerar la importancia de Salvador en su vida. Las cocineras intentan fortalecer el vínculo entre ellos haciéndole recordar a María los buenos momentos que han compartido y cómo han superado juntos los desafíos. Cruz llama a Ricardo y le ordena que le cuente toda la verdad sobre la muerte de la Madre de Santos. Este pedido inesperado de Cruz deja a Ricardo profundamente sorprendido. La historia de la Madre de Santos se ha guardado durante años y Ricardo ha logrado proteger esta información. Sin embargo, la autoridad de Cruz obliga a Ricardo a revelar esos secretos. A pesar de la carga emocional que implica para él, Ricardo se da cuenta de que no tiene otra opción frente a la insistencia y determinación de Cruz. Contar los oscuros secretos relacionados con la muerte de la Madre de Santos es un peso enorme para Ricardo. Esta revelación desentierra aspectos sombríos del pasado y comienza a desentrañar una historia oculta durante años sobre la Madre de Santos, que pronto podría salir a la luz. A pesar de la presión y las reacciones airadas de Cruz y Alonso, Hannah y Manuel se entregan libremente a su amor lejos de la promesa. Hannah, quien disfruta de la felicidad de estar junto a Manuel y pasar tiempo juntos lejos de las tensiones familiares, lo apoya incondicionalmente. Sin embargo, cuando se acerca la competición de aviación, Hannah decide no acompañarlo, a pesar de la invitación de Manuel, aunque Hannah no oculta su admiración por la pasión y habilidad de Manuel por el vuelo, siente que él debe vivir esta experiencia solo. Por ello, lo anima y le asegura su confianza en que lo hará excelente en la competición. Manuel, con el respaldo de Hannah siempre presente en su mente, participa en la carrera. Su destreza y pasión en el aire lo conducen a la victoria, y finalmente logra ganar la competición. Después de la carrera, Manuel experimenta la felicidad de compartir su éxito con Hannah. Por otro lado, Martina y Ayala están decididos a descubrir la verdad detrás de la misteriosa partida de Margarita. La incertidumbre que dejó Margarita, mientras tanto, inquieta tanto a Martina como a Ayala, quienes examinan cada pista con cuidado y aprovechan cada oportunidad para investigar el misterio de su partida. Durante sus pesquisas, Curro informa a Julia y a Martina que ya no deberían mencionar su parentesco con Hannah. Curro les explica que este asunto es sensible tanto para él como para Hannah y recalca especialmente a Julia que no deben indagar más en el tema. Con esta declaración, busca liberar tanto a él como a Hannah de la presión que rodea a este secreto. Martina parece comprender la necesidad de Curro de cerrar este asunto. Aunque para Julia esta explicación no es del todo satisfactoria, mientras tanto, Cruz intenta obtener información sobre el pasado de Ricardo, pero él se niega tajantemente a hablar al respecto. Frente a las preguntas insistentes de Cruz, Ricardo prefiere guardar silencio y mantenerse rodeado de misterio. Sin embargo, debido a estas investigaciones de Cruz, Ricardo se ve obligado a un difícil enfrentamiento con Petra. Ricardo no toma bien que Petra cuestione su pasado y ella lo acusa inesperadamente. Petra afirma que Ricardo encubrió ciertos eventos en el pasado y que estos secretos afectan no solo su vida, sino también la de quienes lo rodean. Esta acusación pone a Ricardo en una posición defensiva. Ya que percibe que Petra podría estar decidida a revelar estos secretos ocultos. Por otro lado, Pelayo anima a Catalina a que visite a Rómulo y le brinda todo su apoyo para hacerlo. Catalina no puede permanecer indiferente ante la difícil situación de Rómulo, desea verlo, brindarle apoyo y levantarle el ánimo. A pesar de que la decisión de Catalina inquieta a Pelayo, ya que el embarazo de ella es delicado, él respeta su determinación y la ayuda a preparar la visita, cuando Ricardo se entera del plan arriesgado de Catalina. Se preocupa e incluso considera intervenir. Sin embargo, las amenazas del conde lo obligan a mantenerse en silencio. Ricardo, consciente de que el conde no toleraría este tipo de situaciones, se ve obligado a reprimir su instinto protector hacia Catalina y opta por no decir nada. Los días que Manuel y Jana pasan juntos, lejos de todo, son como un sueño hecho realidad. Alejados de las presiones del palacio y sin la mirada constante de los demás, se dedican plenamente el uno al otro, encontrando en ese tiempo juntos una vía de escape y felicidad. Sin embargo, al regresar a la promesa, deben enfrentarse a las duras realidades que les esperan. Al cruzar las puertas del palacio, son recibidos por las miradas frías y llenas de ira de Cruz y Alonso. Cruz no olvida la oposición de Manuel a las tradiciones familiares y se siente profundamente incómoda con el regreso de Jana al palacio. Alonso, por su parte, considera que Manuel representa un riesgo para la reputación familiar. Por lo que el retorno de su hijo significa una gran decepción para él. Ahora, Manuel y Jana deberán mantener la fuerza de su amor para resistir la presión que los rodea en la promesa. Por otro lado, Ricardo se muestra frío y distante con Santos, intentando frenar su curiosidad y cerrar el tema. Sin embargo, Santos, cada vez más molesto por la actitud de Ricardo, decide no callar más. Decidido a descubrir la verdad sobre la muerte de su madre, le da un ultimátum a Ricardo, asegurándole que, si no le responde con sinceridad, él mismo se encargará de descubrir la verdad. Estas palabras dejan a Ricardo atónito, ya que se da cuenta de la determinación de su hijo. La ira y obstinación en los ojos de Santos lo ponen en una situación difícil. Aunque Ricardo ha logrado mantener el secreto durante años, la insistencia de Santos amenaza con sacar a la luz todos sus secretos. El ultimátum de Santos obliga a Ricardo a considerar revelar los acontecimientos del pasado relacionados con la madre de Santos, aunque sabe que esta confesión podría cambiar profundamente sus vidas. Mientras tanto, la duquesa de Carril nota la determinación y ambición en la actitud de Lorenzo y comprende que debe prepararse para esta confrontación. Como un cazador que huele la presa, Lorenzo no tiene intención de dejarla en paz y cada vez está más decidido a descubrir sus secretos. La duquesa, consciente de la tenacidad de Lorenzo, intenta mantener la calma y mostrarse fuerte, Lorenzo, con la intención de desvelar los misterios en la vida de la duquesa de Carril, la acorrala con preguntas incisivas. La duquesa responde inteligentemente a sus provocaciones, pero sabe que él no va a desistir. Esta confrontación eleva la tensión entre ambos y la duquesa entiende que ha llegado el momento de pensar en cómo neutralizar a Lorenzo. Este juego peligroso pondrá a prueba tanto su fuerza como su capacidad para proteger sus secretos. Por otro lado, Catalina enfrenta una complicación inesperada en su embarazo que pone en peligro no sólo la vida del bebé, sino también su propia salud. A medida que sus molestias y debilidad aumentan, la preocupación entre sus seres queridos también crece. Pelayo y otros familiares cercanos se dan cuenta de que Catalina necesita apoyo físico y emocional en esta difícil situación. A pesar de que Catalina intenta mantenerse fuerte, su cuerpo le envía señales que no puede ignorar. Esta nueva situación no sólo prueba su resistencia, sino que también exige la adopción de medidas adicionales para garantizar un embarazo seguro. La atención de los médicos y el apoyo de su familia serán cruciales para que Catalina pueda superar este momento crítico con la ayuda de sus seres queridos.